¿Qué es el consumo de la tarifas? Se aumenta obviamente por el uso de aire acondicionado, más ventiladores, ese fue nuestro argumento, nuestro argumento también fue que tenemos una represa aquí en Salto y no tenemos grandes beneficios tampoco, no se trasladan las facturas, así que ese fue en general, en línea general, el pedido a las autoridades de UTI. ¿Cuáles son las expectativas y qué respuesta o cuándo se puede generar algo? ¿Qué es el consumo de la tarifas? Bueno, nosotros vamos a seguir intentando, aunque la respuesta sea negativa, vamos a seguir intentando, vamos a golpear otras puertas en caso de ser, no es que ya estemos negativos, sino que ustedes saben que el tema de la rebaja de tarifas es complicadísimo al momento de decidirlo, pero nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir solicitando la rebaja, por supuesto. Vamos a buscar otra fórmula y se los vamos a presentar. Y también vamos a hablar con otras entidades también para ver si podemos hacer un poquitito de fuerza también. ¿Esto necesitaría quizás más apoyo por parte de los salteños y bueno, gente justamente de la región a propósito que sufre los calores durante los meses de enero y febrero? Nosotros ya contamos con el apoyo de Artigas, de la parte de Bella Unión y Pueblos y de Salto también, Paysanduza y Rivera. O sea que ya somos bastante, nosotros presentamos cerca de 5000 firmas, fueron casi 5000 firmas, pero quedó mucha gente sin firmar también. Pero tampoco, no podemos estirar mucho el plazo tampoco. Yo creo que ya es un gran peso. Nosotros pensábamos presentarnos con 500 firmas y fuimos con 10 veces más. Así que yo creo que vamos a tener cierta injerencia, por lo menos en la decisión. ¿Va a haber algún peso? ¿Va a haber como para tomar una decisión positiva? Hay tarifas que han sido seguramente importantes por parte de los vecinos y que pesan en el bolsillo, ¿no? Siguen llegando. Nosotros durante todo este proceso, que van 20 días ya, nos han llegado facturas de todo tipo. Y nos mandan el antes y el después. Las gráficas, ¿no? O sea que también viene aumento, viene todo junto. Claro, obviamente en ese paquete se están pagando facturas impresionantes. Una casa de familia, llegamos al colmo de que pagó, hay una factura que llegaron a cerca de 10 mil pesos y otra que llegaron casi a 7 pesos. Gracias. Gracias.